Si su botón de dispensación no funciona y no se dispensa yogur al presionar el botón, primero asegúrese de que el interruptor principal de encendido esté en la posición de encendido. A continuación, localice el interruptor del dispensador en la parte trasera del dispensador y asegúrese de que también esté en la posición de encendido. Gire la perilla de control de porción ubicada directamente encima de este interruptor en sentido horario hasta el final a la derecha. Pruebe el botón de dispensación para ver si el yogur se dispensa correctamente y si se ha resuelto el problema. Si el interruptor de dispensación está en la posición de encendido pero todavía no se dispensa yogur, asegúrese de que la placa del interruptor de seguridad de la puerta esté en contacto con el interruptor de la puerta cuando la puerta esté cerrada. En caso de que el yogur todavía no se dispensa, ajuste la manija para asegurarse de que no esté demasiado apretada. Cuando la manija está ajustada en su posición más apretada, puede evitar que la rueda de la bomba gire y detenga el flujo de yogur. Una vez ajustada, pruebe nuevamente el botón de dispensación y asegúrese de que la operación haya vuelto a la normalidad. Si su dispensador de yogur está goteando yogur o dispensando de manera desigual, lo primero que debe inspeccionar es la longitud del tubo de yogur. El tubo de yogur siempre debe cortarse a un barra diagonal 8 de pulgada por debajo de la cámara de salida. Cortarlo demasiado corto o demasiado largo puede ocasionar numerosos problemas, como goteo, flujo lento y dispensación desigual. Y use la tapa de su tubo de yogur para cubrir el extremo del tubo de yogur antes de retirarlo para evitar fugas, como se muestra. Saque el portador del dispensador. Por favor vea nuestro video sobre la nueva palanca de manija ajustable para ayudar a prevenir goteos de yogur desde su bolsa de yogur. Antes de volver a cargar la bandeja de yogur en el dispensador, inspeccione la bolsa para asegurarse de que el tubo de yogur esté firmemente colocado y sellado. Si el tubo se puede sacar con facilidad, esto significa que no se insertó completamente en la abertura de la bolsa. Esto puede causar problemas significativos en el flujo y gran desorden. Empuje suavemente hacia abajo en la bolsa para permitir que el exceso de aire escape. Tome el tubo y conéctelo a la bolsa. El primer clic alinea el tubo, el segundo clic lo bloquea completamente en su lugar. Asegúrese de que la bolsa y el tubo estén correctamente insertados en la pista guía del portador. Inserte el tubo en la guía superior para asegurarlo en su lugar. Al colocar el rodillo encima de la bolsa, asegúrese de que las etiquetas coincidan con sus lados correspondientes. El pasador grande, marcado como B, debe instalarse hacia atrás, mientras que el pasador delgado, marcado como A, debe instalarse hacia adelante. Tenga en cuenta que un rodillo colocado al revés puede causar problemas significativos en la evacuación. Limpie suavemente el tubo y los pasadores de la rueda de la bomba con un paño seco antes de volver a instalar el portador en el dispensador de yogur. Siguiendo estos pasos de resolución de problemas, debería asegurarse un flujo de yogur suave y uniforme desde su dispensador. Con cualquier pregunta o inquietud, por favor llame al 833-727-3248.